Música Según el Mintic, las ciudades inteligentes tienen 7 pilares básicos que son la competitividad, la convivencia, el hábitat, la infraestructura, los recursos, los servicios y la cultura, que es en la cual nos vamos a centrar. Bueno, la cultura la componen distintos elementos como son el patrimonio, la música, la gastronomía, entre otros. Por lo tanto, para completar esta información y ver cómo encaja el cocido o ya se dice en el tema de ciudades inteligentes, vamos a escuchar a la experta en gastronomía colombiana, Diana Bernardo. Bueno, pues la gastronomía en la cultura colombiana tiene unas particularidades que tiene también el país como tal. La gastronomía es, digamos, un entramado de varias culturas. Está la ibérica, pues los españoles que llegaron a colonizar, la indígena y la afro. Y eso se puede ver reflejado en las diferentes regiones con particularidades distintas. En el Caribe, además, vamos a encontrar también una fuerte influencia de árabes que llegaron a colonizar. Y ahí se van a encontrar, digamos, que productos parecidos a los que se pueden encontrar en Marruecos o en otros lugares de países árabes. Y vamos a encontrar también que nuestras sopas, nuestros amasijos, todos vienen también con influencia española. Por ejemplo, una empanada es de influencia española, pero tiene rellenos también que son de acá, particulares de Colombia. Listo. Como te venía contando, la gastronomía colombiana se identifica porque llegan varias culturas al país. Y dentro de esas culturas no solo hay un mestizaje cultural, sino también un mestizaje culinario. En ese mestizaje culinario llega desde España algo que se llama la olla podrida. La olla podrida se utilizaba en España cuando ya estaban escasos los alimentos y dejaban las leguminosas secando. Entonces ya para invierno y otoño lo que sucedía en España antes del encuentro de los dos mundos era que ellos tomaban todos los productos secos, los ponían en una olla con agua, a eso le incluían pollo y el pollo soltaba su grasita, sacaban el pollo y el pollo lo ponían a cocinar después aparte. Cuando llegan a Colombia o cuando llegan, digamos que a América, los españoles se encuentran con que en estos lugares hay un montón de tubérculos que comen los indígenas y lo que empiezan a hacer es a cocinar los tubérculos en la misma técnica de la olla podrida. Es decir, metían los tubérculos en una gran olla, en esa gran olla metían también carnes que soltaran la grasita. Con los españoles llegaron también la res y el cerdo. Entonces digamos que la tradición culinaria colombiana es en el cocido boyacense. Se ve en ese mestizaje de la técnica del uso de productos de un lugar específico y la incorporación de otros que fueron traídos como la res y el cerdo. Y esto es lo que característica, la característica general de estos platos es que se han pasado de generación en generación desde ese mestizaje culinario y hoy en día se siguen consumiendo en lugares, digamos que del altiplano cundiboyacense, que ahí es donde más se consume el cocido boyacense o también lo puedes encontrar en restaurantes que se denominan tradicionales en Bogotá. Ahora que ya conocemos bastante información sobre el cocido y su influencia, vamos a revisar algunas encuestas para evidenciar el conocimiento de estas personas sobre el tema. ¿Cuál es la definición de una ciudad inteligente? La ciudad inteligente es aquella que sus dirigentes y sus ciudadanos han planteado y han planeado cómo incorporar las tecnologías para el bienestar de todos, para la seguridad, para la recreación, para la movilización y adicionalmente le hacen énfasis a la educación y a la participación ciudadana. ¿Para usted qué es una ciudad inteligente? Yo diría que una ciudad inteligente para mí es una ciudad en la que se tiene en cuenta como los diferentes factores que afectan a la gente, tanto como en campos de educación, de salud, de trabajo, de desarrollo, como no sé, por ejemplo en el medio ambiente o en las estructuras. ¿Alguna vez ha comido cocido boyacense? Sí. Y usted considera que esto se puede considerar como parte del patrimonio cultural de Colombia y por qué? Los alimentos o las dietas o los platos típicos de las regiones forman parte de las culturas y obviamente cada región a través del tiempo las ha mantenido y las ha transmitido a las siguientes generaciones y las ha comercializado de tal manera que pueden considerarse patrimonio de un país o de una región. fundamentalmente por eso, porque se han hecho costumbre, ha sido tradición durante mucho tiempo. Listo. Muchísimas gracias. De nada. ¿Consideras que un plato como el cocido boyacense representa el patrimonio cultural de Colombia y por qué? Bueno, creo que no estoy segura de qué es el cocido boyacense, pero a pesar de ello considero que es digamos que un plato que representa la cultura y en este caso que hace parte del patrimonio colombiano porque no solo es un plato tradicional que seguramente se ha preparado durante muchos años, sino que además hace parte de la historia y creo que también debe ser un plato que la gente lo aprende a preparar y no solamente sigue en instrucciones en un libro de recetas, pero a través de la historia de la familia o la historia de una comunidad y por lo tanto representa también la historia del país. Para poder pensar en ciudades inteligentes es muy importante exaltar la cultura. Es por esto que después de haber escuchado al experto y las encuestas podemos concluir que es necesario fomentar aún más el conocimiento de este plato típico para que así las ciudades se vuelvan más inteligentes. Gracias por ver el video.